No, vamos a poner fuego Así me saco los 600 puntos que me faltan El DC Dungeon No, me faltan 400 Carnicería 4 y carnicería 5 Bueno Ya enseñamos el Zombie Derby 1 Va de lo mismo Básicamente Compramos un cacharrico de estos Le damos gasolina Compramos las mejoras Y a correr Lo que nos deje, claro Tendremos que ir disparando los bidones Controlando la gasolina Tiene 2000 puntos de logro muy fáciles 2000, eh, tenía 1000 y lo han metido por los 1000 De hecho me han saltado 600 sin hacer nada más Podemos hacer acrobacias y cosas de estas No sé qué botón es el del nitro, creo que es Creo que es el X Una pala que nos frene menos No Venga, logros ¿Es igual si tú? No, no teníamos nitro Ahora tengo nitro ¿Qué dice Calibra? ¿Por qué me salen, tío, en el... En el chat los... Las letras, tío Me salen de algunos, eh En lugar de salir el icono Esto no lo arregla Twitch ¿Para qué? Ahí está, cómete Un musicote, eh Ay, que no llegamos Venga, hombre ¿En serio no llegamos? Vaya tela A ver qué pasa Porque creo que hay eco por aquí o... Hay eco, no hay eco, no lo sé Más turbo Y más velocidad Vamos allá A ver si pasamos por lo menos ese trozo Ah, sí Hcksame Kolleginnen Ya Ya Ayete Dos Chıyla La Chila Si Á ¡Suscríbete al canal! ¡Ya no nos queda gasolina, pero nos queda nitro! Voy a comprar... Esto Y el... Sin gasolina no hacemos nada, pero bueno Emparemos más nitro Mis salas te frenan mucho menos Bueno Te frenan menos Ahí ha habido... Se ha roto Matrix ahí Te piden también que si derribar a un pájaro Que aparece por ahí Me parece que no sé si ahora En el siguiente salto Para sacar de tres estrellas Bueno, no nos lo necesitamos ya Para sacar el logro, pero Sí, para sacar las tres estrellas del mapa ¡Splatterbonus! ¡Splatterbonus! Pero vaya, los días ya vamos ¡Te queda poca gasolina! Y mucho mapa Poca gasolina y mucho mapa Ya está, hasta aquí ¡Hasta aquí! Matan mis zombies Todavía sigue bajándose Ya la terminamos La part left Ya sea conoucil Ya está suceder Sin tengo tiempo La part La part La part Habría ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alfred, ¿qué tal? Buenas tardes. Este pájaro ahí arriba, pues si lo matas, te dan una estrellita. Un poco nitro nos queda, eh. Sin munición, vaya. Siempre tiene que haber algún problemilla, eh. Ahí estamos, ya. Ya hemos llegado. Pues nada, esto es Zombie Derby 2, es prácticamente lo mismo que el primero. Deseando estoy de que llegue el Zombie Derby 3. Y que nos den otros dos mil puntitos easy easy. ¿Vale? Pues ya está. He enseñado el juego, ¿no? Creo que vale para hacerse una idea, ¿no? Vamos a ver el precio. 4,99. No está mal. Dentro del KB, quiero decir. No está mal. Two. A la vez. Dos. 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 Gracias por ver el video.